Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera presenta Ufro Noticias. En prisión preventiva pero con la posibilidad de salir de la cárcel previo pago de una caución de un millón de pesos, quedó conductor que atropelló y dio muerte a ciclista en la avenida Los Poetas. Carrera de Terapia Ocupacional de la Ufro y Cenadis firman convenio de colaboración. 23 años de cárcel deberán pasar dos jóvenes de 19 años que durante agosto del año 2016 y mediados del año pasado protagonizaron violentos robos en la ciudad de Temuco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a las informaciones. Partimos de inmediato con una noticia que se la adelantábamos en titulares. Este miércoles el Ministerio Público formalizó investigación contra el joven que la tarde del día domingo atropelló a un ciclista en la avenida Los Poetas causándole la muerte. La Fiscalía inició una indagatoria en contra de Diego Muñoz Peña por el delito de conducción en estado de ebididad con resultado de muerte quedando en prisión preventiva pero con la posibilidad de recuperar su libertad tras el pago de una caución de un millón de pesos. La siguiente nota contiene imágenes del accidente que fueron registradas por cámaras de seguridad del sector las cuales pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. A golpes de llanto y angustia finalizó este miércoles la audiencia de formalización del conductor que el pasado domingo atropelló a un ciclista en la avenida Los Poetas causándole la muerte. A puertas cerradas y sin permitir el acceso a la prensa se desarrolló una audiencia en la que el Ministerio Público formalizó investigación contra Diego Muñoz Peña por el delito de conducción en estado de ebididad con resultado de muerte quedando con la medida cautelar provisoria de prisión preventiva. Nosotros lo que queremos es justicia, que la justicia tome puntos, cartas en el asunto y que haga valer los derechos de mi hermano porque él iba por la ciclovía, él iba bien y el tipo lo agarró de espalda y ahí dieron vuelta todas las versiones. Una justicia que pague, que pague. Pague en la cárcel. En la cárcel que pague lo que tiene que pagar. Eran las 19.40 horas del pasado domingo cuando un vehículo que transitaba a alta velocidad por la avenida Los Poetas sale de la ruta y atropella violentamente a Eliseo Gatica Oses. A pesar de mostrar estas imágenes en audiencia, el magistrado Mauricio Poblete no consideró a este imputado como un peligro para la sociedad, decretando la prisión preventiva pero pudiendo recuperar eventualmente su libertad con el pago de una fianza de un millón de pesos. En este sentido, si bien en lo formal la prisión preventiva fue decretada por el magistrado, este estimó pertinente fijar una caución, una fianza de un millón de pesos que en el evento de que sea pagada va a cargarle en el fondo la libertad del imputado que se reemplaza por esa caución. Vamos a evaluar, recurrir respecto a esta resolución porque estimamos que la hipótesis correcta y principal es peligro para la seguridad de la sociedad, respecto a lo cual el tribunal estimó que no existía este peligro. Decisión que molestó a familiares de la víctima fatal, quienes al término de la audiencia manifestaron su repudio a la decisión de la justicia. ¿Cómo van a hacer que paguen un millón de pesos? ¿Un millón de pesos? ¿Cómo? ¿Y a nosotros quién nos devuelve el familiar? ¿Quién nos devuelve? ¿Mi suegro? ¿El papá? ¿El abuelo? ¿Quién lo devuelve? ¿Por un millón de pesos? ¿Que lo paguen y lo dejen libres? ¿Eso es justicia para ustedes? No, no es cierto. Serán tres meses lo que tendrá Fiscalía para realizar la investigación de un hecho que junto con dejar a una persona fallecida, deja por ahora en prisión a un conductor que arriesga una pena que lo podría hacer pasar los próximos cinco años tras las rejas. Y la posibilidad de que estudiantes de la Universidad de la Frontera realicen sus prácticas profesionales en dependencias del Servicio Nacional de la Discapacidad de la Araucanía será el gran beneficio de un acuerdo firmado por ambas instituciones públicas. El convenio será desarrollado por la Carrera de Terapia Ocupacional. Un nuevo convenio de cooperación sumó a la Universidad de la Frontera. En esta ocasión fue la Facultad de Medicina por medio de la Carrera de Terapia Ocupacional, que firmó un acuerdo con el Servicio Nacional de la Discapacidad de la Araucanía. Esta firma permitirá que estudiantes de sus últimos años puedan realizar su práctica en el organismo gubernamental, fortaleciendo los lazos entre dos instituciones públicas. Somos instituciones públicas en primer lugar, somos grandes instituciones y en este aspecto somos las más importantes para poder trabajar juntos en este tema que es la discapacidad de la perspectiva de lo que significa el servicio de la discapacidad, aspectos importantes como la equidad, que lo aborda muy bien el Servicio Nacional de la Discapacidad, y de punto de vista nuestro lo que significa el aporte académico. Este acuerdo ya lleva un año en marcha y permite que Senadis potencie su cantidad de trabajadores durante todo el año, reforzando la importante labor que tiene el organismo en la inclusión de las personas en situación de discapacidad. Bueno, la alianza en conjunto del Servicio Nacional de la Discapacidad con la Universidad de la Frontera para nosotros es fundamental ya que el trabajo que se desarrolla desde la academia enriquece y fortalece la gestión que también nosotros realizamos a nivel del sector público como gobierno. En particular, este convenio nos ha permitido contar con estudiantes en práctica de la carrera de terapia ocupacional, estudiantes de último año, las cuales nos han sido un aporte, una colaboración para el que hacer como institución. Por parte de los estudiantes podrán reforzar lo aprendido durante su formación académica y además desenvolverse en aspectos administrativos al interior de un organismo público. La labor que hacen los estudiantes, ellos hacen apoyo a las gestiones, o sea, Senadis es un equipo súper pequeño de personas y los estudiantes van a colaborar, van a apoyar las gestiones en lo que es inserción laboral y también en los proyectos EDLI que tiene la institución. El acuerdo estará vigente por todo el año 2018 y cuatro estudiantes serán favorecidos con la realización de su práctica en el Servicio Nacional de la Discapacidad de la Araucanía. Y desde la próxima semana comenzará la marcha blanca para la implementación de la calle Portales como vía exclusiva a medida que pretende educar a los conductores hasta el mes de marzo instante donde la vía solamente será utilizada por el transporte público de la capital regional. Con el fin de replicar los mismos resultados que en calle Rodríguez, desde el 29 de enero se dará inicio a la marcha blanca en la implementación de calle Portales como vía exclusiva para el transporte público, periodo que se extenderá hasta el mes de marzo. Muy contentos porque estamos entregando una pista exclusiva para la locomoción colectiva, ¿no es cierto?, que nos va a permitir mejores flujos, mejores tiempos de desplazamiento. Comienza la marcha blanca un poco anunciando a la comunidad, a la gente, de que esta es una vía exclusiva. A partir de ya de la próxima semana vamos a empezar a enviarlo partes de cortesía para que la gente se vaya acostumbrando. Los conductores de vehículos particulares solo podrán movilizarse por esta vía no más allá de dos cuadras, de lo contrario estarán cayendo en una infracción. Es por ello que en este periodo de adaptación tiene por finalidad educar a los choferes. Razón por la cual las multas no tendrán valor durante la marcha blanca, aunque a partir de marzo las sanciones partirían desde los 47.000 pesos. Cada pórtico, cada dos cuadras están instaladas dos tipos de cámaras, una que ven el flujo y la otra que están apuntando hacia lo que son las patentes de los vehículos. Estamos haciendo las estadísticas finales, pero la verdad es que estos últimos meses han estado bastante bajos, tenemos casi, no sé, un 3% de infracciones. Modalidad que en calle Rodríguez ha dado resultados según las autoridades, pues al no transitar vehículos particulares, los tiempos de desplazamiento han disminuido en promedio 8 minutos desde Barros Aranas a Vicuña Maquena, resultados que se esperan repetir en esta arteria. Esta disminución aproximadamente son entre 6 a 10 minutos que se ha disminuido, lo que significa el desplazamiento entre Barros Aranas y Vicuña Maquena. Proyecto con una inversión en ambas vías que bordea los 5.000 millones de pesos y que apunta a fomentar la utilización del transporte público en la capital regional, considerando que en Temuco solo el 30% de la población prefiere la locomoción colectiva, cifras bajas, considerando la realidad nacional. Y más de 1.000 personas realizan trabajo de temporada en los campos. Es por ello que las autoridades refuerzan las medidas de seguridad en materia de salud e intensifican las fiscalizaciones a las empresas. Más detalles lo vemos a continuación. 700 empresas del rubro agrícola y forestal operan en la región. Es por ello que las autoridades refuerzan en esta época las medidas de seguridad para los trabajadores de temporada, con asesoramiento y capacitación a las empresas adheridas y a sus empleados en la prevención de accidentes y riesgos en la salud. Nosotros ya estamos iniciando este proceso de fiscalización, no solamente del ámbito laboral, sino que también hemos hecho un trabajo coordinado con transporte y también con salud, también con el SAC. Acá para nosotros es fundamental que los trabajadores obviamente tengan su contrato de trabajo, en este caso es un contrato que tiene un plazo menor para escriturar, en este caso son cinco días solamente de que es incorporado el trabajador, que se cumpla con la entrega de protección para los trabajadores, para no haberse expuesto a los rayos UV que son fuertes en el verano. La gobernación de Cautín, la Seremi del Trabajo, el SAC y el Instituto de Seguridad Laboral se unieron en pos de mejorar el trabajo en terreno y fiscalizar de mejor manera las empresas de temporada. El SAC a través de sus distintas oficinas en la región tiene la misión pero en forma permanente de ser un ente fiscalizador en términos de las buenas prácticas agrícolas y plaguicidas en general en los huertos, pero también en el rol exportador de la fruta, en este caso los huertos que van a Asia o a Estados Unidos, en la inspección de esa fruta y garantizar la inocuidad y la sanidad, el estatus sanitario y la correcta exportación de esta fruta en los paques. Letreros informativos sobre niveles de radiación ultravioleta, gorros poleras con filtro UV y señaléticas son parte de los elementos que entrega el Instituto de Seguridad Laboral a las empresas que reciben la capacitación respectiva. Y por lo tanto también queremos poner hincapié en los derechos de los trabajadores, en los cuidados que se tienen que asumir, de manera que esta temporada de cosecha sea una gran temporada, pero también tengamos siempre claro que la salud de los trabajadores es muy importante también preservar. La campaña de seguridad de temporada se desarrolla en la zona hace nueve años, beneficiando a mil nuevos trabajadores que elaboran solo durante estos meses en el campo. Bien, momento de hacer un alto en las informaciones y luego regresamos con más noticias. Algunos piensan que para tener una educación de calidad hay que salir de la región, que en la Araucanía no hay excelencia y que las mejores universidades del país están solo en Santiago. Nosotros trabajamos arduo para derribar estos mitos y lo conseguimos. Somos la mejor universidad estatal de regiones del país y sentimos que es solo el comienzo. Ingresa a derribandomitos.ufro.cl y conócenos. Somos tradición y cambio. Somos Universidad de la Frontera. Y ya estamos de regreso y se lo adelantamos en titulares. 23 años de cárcel deberán pasar dos sujetos que durante agosto del año 2016 y mediados del año pasado protagonizaron violentos robos en la ciudad de Temuco. Los ahora condenados no se les permitió beneficios penitenciarios por mantener antecedentes previos relacionados con delitos similares y homicidio. Son imágenes de un violento asalto registrado a mediados de marzo del 2017 cuando una banda de al menos tres sujetos realizó un atraco a un local comercial del sector San Martín de Temuco. Una investigación de fiscalía y diligencias de la brigada de robos de Temuco permitió que dos de los involucrados fueran detenidos siendo posteriormente juzgados por una serie de ilícitos. Uno de estos hechos da cuenta del actuar conjunto y coordinado de los imputados el hecho que afectó a un supermercado de esta ciudad da cuenta justamente de la violencia de estos sujetos y la forma en que actuaban que fue una de las pruebas por cierto que conoce el tribunal. Ellos actuaban con armas de fuego, con violencia, golpeaban a las víctimas entran a los domicilios, golpeaban a los moradores, intimidaban a las víctimas. Durante los últimos días se realizó juicio oral en contra de estos sujetos logrando el Ministerio Público acreditar dos delitos de este tipo un delito de receptación de vehículos y dos robos a domicilios particulares cinco ilícitos por lo que fueron condenados a cumplir una pena que los tendrá más de 20 años en la cárcel. Y el día de hoy el tribunal ha dado la sentencia, ha dado a conocer la sentencia que es de 20 años por los delitos de robo con violencia más 3 años y un día por el delito de receptación de vehículos. Total de 23 años respecto de los dos imputados acusados por el Ministerio Público. Una extensa investigación logró vincular a estos sujetos con hechos ocurridos durante el 2016 lo que sumado a sus antecedentes policiales por delitos como homicidio y robo de especies permitió condenarlos a una pena ejemplificadora. Tienen residencia en Cantemuco, estos sujetos además poseen antecedentes policiales por delitos graves también y eso, y por lo mismo da cuenta de una sentencia importante 23 años de presidio que en definitiva va a dar y entrega justicia a las víctimas. Desde la unidad de análisis criminal del Ministerio Público aseguran que se indaga para dar con el paradero de los otros presuntos integrantes de una banda criminal que protagonizó este violento asalto. Y cambiamos de ámbito noticioso porque un descenso de 7 puntos porcentuales registró el consumo de alcohol y drogas en la Araucanía. Estos números reflejan, según las autoridades, la labor realizada en campañas preventivas aunque la región continúa por sobre la media nacional en este índice para lo que ya se analiza potenciar las herramientas utilizadas como la instauración de mesas territoriales y los llamados al autoconcimiento. Cuidado. Autoridades de salud celebraron el descenso en el consumo de drogas y alcoholes de la Araucanía la que en la última medición había marcado un 56% y que en esta ocasión disminuyó en 7 puntos alcanzando el 48,9%. Pese a lo positivo del anuncio, la región continúa por sobre la media nacional por lo que será necesario continuar realizando campañas preventivas para bajar aún más estos números. Efectivamente, como hemos trabajado arduamente en la temática de alcohol la Araucanía se destacaba por tener el mayor consumo a nivel nacional con un 56% y la buena noticia que estamos comunicando el día de hoy tiene que ver con esta baja de un 48,9% estamos bajando 7 puntos respecto del consumo mensual en alcohol y eso también revela que ha habido un avance respecto de esta mirada mucho más preventiva de autocuidado de los ciudadanos. Esta disminución se da principalmente por la serie de campañas preventivas y mesas territoriales para el control de consumo lo que va en directa proporción con la salud de las personas ya que la mayoría de los accidentes se produce con la ingesta de estupefacientes. Bueno, educación, prevención y manejo oportuno de los consumos problemáticos creo que son la clave para seguir trabajando en esta línea de reducir el consumo de alcohol en nuestra región. Nuestra región era probablemente una de las que tenía uno de los mayores consumos de alcohol en el país hoy día, si bien es cierto, estamos un poquito por sobre el promedio pero esta baja de 7 puntos es significativa y creo que tenemos que seguir trabajando en conjunto tenemos hoy día una mesa de trabajo intensa con senda desde salud de forma tal de acercar nuestros centros de atención. Con el fin de disminuir aún más estos números las autoridades continuarán realizando campañas preventivas las que estarán enfocadas principalmente en el autocuidado de las personas para evitar de esa forma el consumo de drogas y alcoholes. Y luego de dos años al mando del destacamento de montaña número 8 Tucapel el coronel Francisco Madrid dejó el puesto de comandante para emprender rompo al sur de Chile en otra función dentro del ejército. En su lugar asumió el teniente coronel Claudio Mardones quien ya fijó su prioridad, la vinculación entre la unidad militar y la comunidad. Luego de dos años al mando del destacamento de montaña número 8 de Temuco el coronel Francisco Madrid dejó su puesto para partir rumbo al sur de nuestro país. El comandante saliente ingresó a la unidad en el año 2015 y desde su asunción se aumentó el personal y las herramientas que tienen los integrantes que pertenecen al destacamento. Bueno, a mí me tocó una labor trascendental que es consolidar el destacamento. Cuando yo me recibí hace dos años atrás, en diciembre de 2015 me recibe el regimiento número 8 Tucapel y hoy día es el destacamento de montaña número 8 Tucapel por lo tanto sus capacidades, sus medios se incrementaron su dotación creció, por lo tanto el balance es tremendamente positivo se logró consolidar este destacamento hoy día entregamos una unidad militar con más medios, con más personal. En su lugar asumirá el teniente coronel Claudio Mardones que tiene una vasta carrera militar con pasos por Arica, la escuela de montaña misiones de paz en distintas partes del mundo y El Salvador quien asumirá su primer desafío en la Araucanía desde que pertenece al ejército. Bueno, todos los desafíos uno siempre en cualquier tipo de profesor los toma con mucha responsabilidad y particularmente el mando de este destacamento lo tomo con mucho orgullo espero que sean unos años maravillosos nos hemos preparado durante toda nuestra carrera para justamente ejecutar este tipo de mandos y vamos a tener sin duda una tremenda relación no solamente dentro del regimiento sino también con la ciudadanía de acá en la zona. Los desafíos para esta nueva administración se centran en fortalecer la vinculación con la comunidad generando mayores lazos con las autoridades y con las personas en general de Temuco y la región. Los desafíos que uno siempre se plantea como comandante de cualquiera de los puestos que uno ha tomado es primero que nada ser eso ser un buen comandante ser un comandante que sea un ejemplo para su gente ser un comandante que sea una guía y por supuesto un líder dentro de la unidad que está comandando pero por supuesto que también debo reconocer que este tipo de puestos como es el mando de un destacamento de darle envergadura en una ciudad una tremenda ciudad como Temuco también implica otras responsabilidades como son la relación tremenda con la ciudadanía con las autoridades locales, civiles. De esta manera y con la presencia de autoridades locales y un desfile militar fue recibido el nuevo comandante del destacamento de montañas número 8 de Temuco. Y según estadísticas entregadas por el Instituto Nacional del Deporte Campo de Deportes Nielol es el recinto público con más uso a nivel nacional es por ello que para fomentar el deporte en la zona este 3 de febrero se disputará el primer mitin internacional Temuco 2018 que contará con la participación de la campeona panamericana equilopatra Borel y la deportista nacional Natalia Duco. El campo de deportes Nielol a lo largo de su historia ha entregado herramientas necesarias a los deportistas locales de todas las edades para su formación logrando importantes resultados en los últimos años con representantes que han llegado a defender al país en torneos internacionales. Instalaciones que tenemos nos permiten realizar muchas actividades dentro de lo que nosotros requerimos como atletas y como lanzadores la verdad es que tenemos una muy buena sala de preparación física una pista hermosa a los pies del Cerro Nielol entonces es un lugar espectacular para entrenar. Bueno yo creo que todo en general todo desde mi formación la implementación una vida todo al final esto es lo que me ha entregado todo lo que tengo. En la actualidad este lugar cuenta con canchas deportivas pista de atletismo piscina gimnasio entre otros abierto a toda la comunidad lo que ha permitido que Campo de Deportes Nielol sea catalogado por el IND como el recinto público que más utilización se le ha dado a nivel nacional bordeando los 65.000 usos trimestrales. Para nosotros muy importante es lo que queríamos conseguir hace algunos años atrás con lo que tomamos nosotros con este polideportivo en marcha blanca con los cambios que hicimos hemos constituido en dos cuestiones que nos ponen bien orgullosos ser el recinto público con mayor cantidad de atenciones a la ciudadanía en Chile y además como un punto de referente para selecciones nacionales para poder venir a casa hacer su preparación física y su trabajo precompetitivo para el año Para seguir potenciando el deporte en la zona el próximo sábado 3 de febrero se realizará el primer Meeting Internacional de Lanzamientos Temuco 2018 iniciativa inédita en la zona que contará con la participación de la campeona panamericana del lanzamiento de bala Cleopatra Orel de Trinidad y Tobago y la chilena Natalia Ducó quienes buscarán en Temuco la opción de clasificar al Mundial de la Disciplina que se disputará en Birmingham Inglaterra La visita entonces la invitación es para poder venir a presenciar este campeonato este Meeting Internacional de Lanzamiento con Natalia Ducó finalista olímpica de Chile y Cleopatra Burdel finalista olímpica de Trinidad y Tobago que van a estar este sábado 3 compitiendo acá en la mañana buscando su marca para el Mundial Indoor de la disciplina y en donde además esto es gratuito y abierto a toda la comunidad no solamente para los amantes del arretismo sino que el deporte en general Esto es el trabajo en conjunto que hemos venido desarrollando tanto la municipalidad la corporación de deportes y la entidad pública el IND el Sede del Deporte en poder transformar a Temuoco en un referente deportivo a nivel nacional y eso es lo que estamos haciendo y logrando con esta presencia hoy día que vamos a tener próximamente de Natalia Ducó y de esta campeona Panamericana en el lanzamiento en el lanzamiento de la área en este campeonato internacional que se desarrollará en la capital de la Araucanía también participará la seleccionada nacional Mariana García orionda de la zona quien oficiará de local yo creo que va a ser una buena experiencia esta vez ya que va a haber una competencia una competencia de nivel vamos a poder ver a nuestra mejor exponente de Chile aquí competir en nuestras tierras que bueno al final eso va a ser yo creo que lo más emocionante aparte de tener que entrenar todo junto bueno competir con ella también yo creo que va a ser una va a ser muy emocionante evento que será totalmente gratuito que espera ser una tradición con el transcurrir del tiempo que pretende motivar a nuevos talentos de la región de la Araucanía planea salir de vacaciones ya lo está quiere saber cómo se viene el tiempo en nuestra región lo vemos en el siguiente informe meteorológico y bien de esta manera llegamos al fin de las informaciones recuerden que el detalle de todas estas noticias presentadas en este noticiero las puede encontrar también en nuestra página web www.ufromedios.cl y si quiere comunicarse con nosotros nuestro correo electrónico ufrovisión arroa ufrontera.cl me despido y será hasta una próxima oportunidad que estén muy bien Ufrovisión el canal de la Universidad de la Frontera presentó Ufro Noticias